La Carta de los 22 La Carta de los 22 Pero si en una cancha común y corriente Pica mal O sea, va bien el arquero y le pica justo Cuando ya está tirado Gol de Lucas Damiani Que le está dando entonces la victoria arriba a Davia de Arroyo Cabralos Dirigido por José Luis Dana Que tuvo a Marcelo Berardo En la valla Elian Faró, Ignacio Biasuzzi Andrés Lazo, Matías Miranda Marcelo Doña Baitía Lucas Damiani, que fue el autor del gol Santiago Domínguez, Diego Torres Lucas Barengo y Juan Peretti Por el lado de los dirigidos Por Leonardo Comba Colón salió con David Pauletti Ahí están los incendios Ahí está el inconveniente que mencionábamos recientemente ¿Se puede volver un poquito La imagen así al golpe? Ahí cae el jugador Ahí ya se están insultando Mira, y ahí está Acá ya está Y ahí es donde se armó Un poco la greca, la separación ¿Qué fue cuando la gente corría? Claro, acá ya Para el vestuario Gente de Rivadavia Por ir en busca del jugador Exactamente Esto se dio a los... Sin saber lo que había sucedido ¿No? Porque obviamente Que es algo de... Ahí está Marcelo Berardo Ahí está tendido Doña Baitía Y ahí van los poderes También de Colón ¿No? Un hecho de violencia Que obviamente tiene Tiene su parte negativa No solamente por lo que termina dándose Sino por el comentario Que le hace Marcelo Luján Obviamente que en ese momento del partido Diego, la gente por ahí no está enterada De lo que ha sucedido dentro de la cancha Por eso la reacción de la gente Si uno dentro de la cancha Se dio el manotazo Claro, uno por ahí escucha lo que dice El jugador de Colón A lo que le dice el jugador de Rivadavia Yo creo que bueno Yo creo que no Es algo muy muy grave ¿No? Pero... Siempre y cuando sea lo que se hable Sí, sí, sí Seguro, seguro Completo la formación de Colón Con David Pauletti Daniel Abatedaga Luciano Lupo Matías Rojas Lucas Morre Bernardo Chocobares Claudio Grande Lucas Jiménez Guademar Carranza Diego Gaveta Y Leandro Sandrón Los que salieron a buscar En este clásico El triunfo Que hasta aquí Quedó Y obviamente iba Ya ganando Rivadavia Es lo que vamos compartiendo nosotros Como imágenes Es ya el final Del partido Con gol de Lucas Damiani De tiro libre Los 29 minutos Del primer tiempo El equipo verde cabralense Se termina quedando en su casa Con esta victoria Trabajada Y que obviamente Le queda El enojo Y obviamente La bronca Al conjunto de Colón No solamente por Perder el encuentro Sino por lo que sucedió Sí Creo que se queda uno más Caliente En términos futbolísticos Por lo que Terminó sucediendo Con ese Entredicho Y obviamente Los golpes Que uno nunca quiere llegar Dentro de la cancha Y menos Los jugadores Seguro Es bueno el final En el cual los jugadores de Colón Van a salvar Todos los Rivadavia Que eso Lo mejor es cuando termina Un partido de fútbol Seguro Seguro Ahí está entonces En la victoria De Rivadavia Ante el Sport Club Colón En Arrozo Cabral Este clásico Que ha tenido Obviamente Un buen juego La cancha No ayudó Demasiado Pero una buena posibilidad Para Rivadavia De estar muy cerca Del conjunto De universidad Hoy por hoy Ya achicando Esa diferencia Esa diferencia